Y concretamente nosotros empezamos a estudiar nuestra carrera porque nos gustaba una chavalita que estudiaba en esa carrera y esta es la historia Recuerdo que estudié Derecho por su amor Lemos un contencioso administrativo a su corazón Sus besos y no pez El juicio yo perdí Y por quererla ella, de ella una querella luego recibí Yo he sido legal contigo Tú me quieres como amigo Esto acaba en el constitucional Quiero estar entre tu brazo Sigue abierto nuestro caso Tengo más pena que el código penal Por favor quiero tu indulto Tu sentencia favorable Por la cadena perpetua de tu amor Por favor quiero tu indulto Tu sentencia favorable Por la cadena perpetua de tu amor Total, esta relación no fue bien Acabamos y acabamos la carrera que se nos ha hecho Y cambiamos de carrera Y conocimos a otra chavalita de esta carrera Recuerdo que estudié Matemática por por Fue la variable que no despegaba de mi corazón Por más que calculé Por más que calculé Siempre me daba error Y nunca conseguía resolver la X de nuestra ecuación Me siento un cerro a la izquierda Soy un conjunto vacío Que anhelas iluminó mi entre tú y yo Si fueras hipotenusa Yo por ti sería un cajeto Elevaría al cuadrado por tu amor Eres mi número entero Yo por ti sería un infinito Y sin ti sería un infinitesimal Eres mi número entero Yo por ti sería un infinito Y sin ti sería un infinitesimal Esta historia tampoco nos salió bien Y cambiamos de novia y de carrera Y esta historia Recuerdo que estudié Matemática por ti Tú eras como un giga Y yo te sentía con un simple pleno El software de mi amor Se me desinstaló Y fue tan grave aquello Que no daba más tu fibrocesador Me resulta muy difícil Conentarme con el wifi Necesito un cable HDMI He a mi rango de un lado Estoy desactualizado Voy a reformatearme para mí Eres tú mi cortafuego Antivirus de mi vida Eres tú la Wikipedia de mi amor Eres tú mi cortafuego Antivirus de mi vida Eres tú la Wikipedia de mi amor Que la historia tampoco acabó bien Y ya fuimos a la carrera que no ha formado Y no hay interesado Les recito Y ahí conocimos a Charito Y ahí conocimos a Chino Y ahí conocimos a Charito el dedo floca me perdió mi orina en el pantalón. Se bajaron mi defensa, me sufrieron la plaqueta y el pilote me dejó de funcionar. Glándulas suprarrenales y también las albares no crearon ni un momento de excretar. El estúrbito rompeno, preimperando a mis fatigas y sin trompar a mi roto corazón. El estúrbito rompeno, preimperando a mis fatigas y sin trompar a mi roto corazón.